Una canción nueva de nadie sabrá Te dedicaremos, oh Señor de Omar Una canción nueva, melodía sin par Eres para tu gloria, dulce y sin igual Música Hay pueblos que quieren oírte Señor Pero no hay quien lleve las nuevas de amor Que aquí en mi vida, viajero cantor Si quieres usarme, tuyo soy Señor Por leganas tierras, por el ancho mar No tú nos envíes, hemos de cantar Por eso te ruego, nos des fe y valor Venceremos juntos al vil tentador No tú nos envíes, hemos de cantar